¿Qué pasó rico? ¿Sabes cómo están el día de hoy, muchachos locos? Nos encontramos nuevamente, ya saben dónde, en... Uy, eso se escuchó bien, eh. La galería del Flow, el lugar donde puedes venir a armarte la grasa chula para salir a cotorrear, para salir a dar la vuelta. Y muchos de ustedes me estaban pidiendo presencia femenina. Siempre repiten en los comentarios, Tío Bertungas traes a muchos chicos, necesitamos ver presencia femenina en este video, que nos diga cómo vestirse, que nos dé un poco de consejos de estilo. Y hoy tenemos comprando sneakers. ¿A quién me atrevería a decir? La artista urbana con el mejor Flow que existe actualmente. Denle un aplauso, por favor, a Nicki Nicole. ¿Cómo estás? ¿Todo bien o qué? Todo bien. Acá estamos. Un gusto tenerte. No de vuelta, ya habíamos hecho un video, pero fue un En Cortinas. Es verdad. Buena entrevista. Hay un TikTok muy viral. En el cual te vamos a probar nuestra deliciosa bebida. Y digo... Y dices, qué asco. Perdón. Saludcita. Gracias por la invitación. Vamos, a la una, dos y tres. Qué asco. Nada malo. Qué asco, a la visión. ¿Puedes decir qué delicioso? Cinco segundos a la cámara. No, no. Mientras sostienes la botella, por favor. Es fuerte. Es una bebida bastante fuerte. Es más fuerte que el Fernet. Gran video. El día de hoy, Nicki... Hoy no va a pasar. ¿Qué estás haciendo en México? Porque hay mucho estilo acá. Ahora estoy girando en festivales. Sí. Estoy tocando en Baja Beach. Rosarito, que de hecho vuelvo ahora a tocar la próxima semana. Sí. Y nada, también conociendo a la gente. Quería comprar un poco de ropa, así que te voy a pedir. Para venir a la Ciudad de México y venir por un poco de grasa, ¿no? Ajá. Bien, me gusta, me gusta. Así que yo. Pues pásale. Nicki, comenzamos con la zona de las Jordan 1. Este es el paraíso de cualquiera. Es que si te gustan las zapatillas, si te gusta la moda urbana, es el de los chicos. ¿Tú regularmente en qué te fijas cuando ves un par de tenés? A mí me gusta mucho este estilo. Que nunca consigo mi talle, de hecho, porque yo calzo 36, más o menos, 35, 36 y acá sería... En México vendría siendo como un 23. 23. 23 y medio. Es un pie pequeño, pero sí es difícil encontrar como zapatillas bombachas, ¿no? Como grandes. Sí, pero me gusta mucho así como zapas anchas. ¿Digas que este es tu modelo favorito? Sí, este es mi modelo favorito. ¿El Jordan 4? Sí, es el favorito. Bien, buen modelo, ¿eh? Es un buen modelo, pero, o sea, me gustan todos en general. ¿Te gustan los tenis que son como más anchos, no? Como que he visto mucho eso, que usas zapatillas no tan delgaditas, no tan finas. Sí, sí, ahora tengo estos solo porque tienen plataforma, porque si no... ¿Qué tanto te aumenta eso? Muy pequeña. Y esto aumenta. Ah, bien, sí, sí, sí. ¿Querés que me mirá? ¡Órale! Sí, sí te aumenta. Bien, 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 bien. ¿Y no son muy pesadas? No, están buenas. ¿Están cómodas? ¿Podrías dar un show en ellas? Sí, de hecho lo hago. Ah, ¿en serio? Sí, sí, porque los bailarines también, para compensar ahí la altura. Y nada, yo como lo que quería hacer era a una Nike ponerle plataforma, pero quedó medio rara. Entonces... Lo que podríamos ahorita sería agarrar varios, les cortamos la suela y ponemos una arriba de otra. Y tenemos Shoes Surgeons aquí que hace de todo. Y entonces Jordan 1, por ejemplo, esta creo que es la zapatilla que más se llevan las chicas en México. Tiene un chiclito por aquí, el otro par. Son muy hermosas. Estas también, muy bellas. Ajá, muy, muy... Son enormes, amigo, guau. ¿Esto a quién le queda? Esto es como del tamaño de tu pierna. No, del tamaño de mi cara. Terrible. No, como dos caras tuyas. Cuando eras más joven, porque eres joven, pero cuando eras más joven, antes de que la pegaras dura en la música, hace unos 3, 4 años... ¿Qué zapatillas usabas? Las únicas que tenía. ¿Qué era? ¿Nerfork 1? Mi mamá, ponele que, no sé, mi mamá es madre de 4. Sí. Entonces tenía como que comprábamos zapatillas cada tanto. Claro, claro, claro. Porque era difícil ahí conseguir... Y te compraron una para la escuela, para salir y para lo que sea. Una y se usaba para todo. Sí. Hasta que yo empecé a andar en una bici como esa. Sí. Y claro, no tenía freno. Entonces empecé a frenar con este piso y me empezó a gastar toda la suela de una espuma que tenía. Sí. Y ahí, bueno, tuve que, obviamente, comprar otra. Y creo que tenía unas Nikes, unas Puma y a veces mis amigas me prestaban sus zapas, pero no tenía muchas. ¿Y dónde comprabas en Argentina? Íbamos a Nike, Puma... Porque no vivías en Buenos Aires, ¿no? De chica. No, yo soy de Rosario. De Rosario. Comprábamos ahí en... Hay un lugar que se llama Calle Mendoza, que venden ahí como outlet de zapas. Y comprábamos ahí. Mi sueño siempre fue, viste, tener como mis propias... Una colección. Hice una coleccioncita de llantas. Nosotros le hicimos llantas. Llantas. Actualmente ya tienes una coleccioncita de llantas. Sí, sí, sí. Más o menos, ¿cómo cuántos tendrás? Y debo tener alrededor de... Menos de 50. Bien, pero ya son demasiados, ¿no? Pero sí, es que... Llegar a tu cuarto y ver 50 pares, dices, ¿qué voy a hacer con tantos? Como que me empezaron a regalar también marcas. Me empezaron, no sé, yo también de siempre querer, como, yo sí, quiero tener algunas. Me compraba las que salían, tipo, de Jordan también, como esta, esta, esta. Aparte, si era difícil encontrar tu talla, es como la encuentras y dices, no me importa, me la llevo ahorita. Me la llevo y termino siempre usando las mismas veces. Pero cuando me pinta ahí la... Vi que ya te llegaron las Bad Bunny azules. Esas todavía ni salen y tú ya las tienes. Me llegaron, gracias Bad Bunny por mandármelas. Buen contacto ese que debes de tener. Sí, sí, por cierto. En su talla, es raro, es la talla más chiquita que hay en ese par y ya te llegó antes de su lanzamiento, que es como en... Bueno, cuando está saliendo este video ya salieron, pero lo grabamos un mes antes. Entonces ya te llegó con mucho tiempo de anticipación. ¿Esta marca te gusta? Converse con com de garzón. Lo que me parece bonito es que le hayan mejorado tanto la calidad al Converse, porque el Converse suele romperse y estas vienen como mucho más chulas. Pero a mí, en lo personal, no me encanta. Mira. Ah, esto es Fear of God. Mira, te gusta mucho Jerry Lorenzo. Esto está épico. Jaime Lorente. Jaime Lorente. Todo esto lo diseñó él. Y estas son como sus crocs, pero italianas. Mira esta belleza. Esa está épica. Esto está hermoso. Están medias picudas. Sí. Pero están buenas. Aunque me sigo quedando con la comodidad de la chisi. Sí. Entonces sabías andar en bicicleta. Sé andar en bicicleta. Tenemos una bicicleta. ¿Quieres mostrar? Y de ellos es muy parecida. ¿En serio? A la que yo tenía. Tengo. Está en Rosario. A ver. Bueno, claramente esta es Supreme. La mía era marca Acme. No sé qué era. ¿Quieres darte una vuelta? Me voy a dar una vuelta. No hay pedo. Bueno, chicos. Gracias por esta bici. Se iba. Se la robaba. Estamos de acuerdo que esa es una gran entrada para tu show. Esta es una gran entrada para mi show. ¿Y esto? Ah, esta es la maquinita de Mortal Kombat. Me está jodiendo. Tiene cargado el Mortal Kombat 1, 2 y 3. Supreme. Te diría que te la llevaras, pero esto sí no creo que te quede con la maleta. No, no, no. No creo que me dejen pasar. Se divide. Puedes sacar esto y se hace como en tres pedazos. Épica. O sea, vos tendrías esto en tu casa. Tengo en mi casa. ¿Tendrías esto en tu casa? No, bueno. Yo tengo dos. ¿Arranca o no arranca? Sí, tú dale, tú dale. Yo voy cuidando que no... Cuidame. Cuidame. Ay, no tengo equilibrio. No perdí. Perdí el equilibrio. Creo que son las zapatillas con... Sí, vamos a justificarlo con que son las zapatillas. Sí, sí. Creo que esta va a ser la próxima entrada. Ustedes escriban si creen que debería de entrar así a su show. Tengo que entrar así haciendo Willy. Invertida, todo. Esto que tenemos por aquí. Estas son las zapatillas que Bad Bunny te mandó. Ya llegaron a tu casa. Todavía no las has visto. No, es la primera vez que las veo. Salen en 15 días. De hecho, no las quiero tocar para no arruinarlas, ¿viste? Estoy como... ¿Cuál es el color que más te gusta? Me gustan las tres, pero siento como que el que más podría combinar porque uso mucha ropa negra y... Sí, ese te quedaría el día de hoy. Esto es como lo que te gusta, ¿no? Como el estilo que... Como el estilo que... ¿Dirías que es la mejor zapatilla que ha sacado algún cantante últimamente? ¿Las de Balvin te gustaron? Ah, mira. Las de Balvin me gustan. O sea, me gustan muchas chantes a mí. Pero, ¿sabes qué? Las más cómodas que usé son las de Kanye. Las... ¿En Gizzy? Las pantuflitas Gizzy. Uh, sí. Las marrones. Esas son súper cómodas, güey. Creo que no lo puedo abrir, pero bueno. Aquí están las zapatillas de J Balvin. Las Jordan 2. Salen como en noviembre, diciembre y la lengüeta se le prende. ¿Qué te gusta más? ¿El azul de Bad Bunny o el azul de J Balvin? Siento que es medio parecido. Sí, muy parecido, mira. De hecho, es como que están ahí. Bastante similar, ¿no? Están bastante similar. Pero de estilo me gusta más este porque, como te digo, es más anchito y siento que... A mí me gusta usar como cosas anchas y que cierre también en ancho. Porque si no, viene todo ancho y súper finito abajo y... Sí, se ve raro. No me gusta mucho a mí en lo personal. Ahora, ¿qué opinamos de cosas como estas? Estas que tenemos por aquí. Estas me encantan. Ya es... Ya se... Pero las de al lado me parecen un montón. Yo no las usaría. No usarías esto. No. Estas zapatillas cuestan 15 mil dólares. Es el lanzamiento de Louis Vuitton con Nike, con Air Force One. Lo último que hizo Virgil antes de morir. No, bueno, déjalo, déjalo porque ya lo que nos hacen pagar por esto no nos alcanza. ¿Qué opinas de algo así? O sea... Déjalo, déjalo que nos vamos a romper. Es que es una locura que haya tenis que cuesten 15 mil dólares, ¿sabes? Sí, mucho más, de hecho. El hecho de que Louis Vuitton haya decidido hacer tenis Air Force One, sí está... Eso significa también que Nike está a otro level, ¿viste? Como cuando ya las marcas así... Esto es tu talla. ¿Qué? ¿Te lo quieres probar? No, no, no quiero... No quiero ni respirar de cerca. Estas están épicas también. ¿Eso te gusta? Me encantan. Se las vi a Rosalía hace un montón. En otro color creo, honesto, no sé. Sí, hay amarillo, verde y naranja. Muy bueno, boludo. Y puedes guardar aquí la tarjeta del Metrobús. Para tomarte el autobús. Sí, o ustedes guardarían té. El mate no lo podrían guardar. ¿No podrían guardar una bolsita de mate? No, porque la yerba es suelta, no es en... Pero en una Ziploc, ¿qué me dices? ¿Guardas en una Ziploc mate? Es una buena idea. Y puedes abordar el avión con mate en tus zapatillas. Podés. Viendo un poco toda la ropa que tenemos por aquí. Este me encantó. Tu estilo es bastante... Ah, ¿no? Sí. Aunque tengo unos días en los que me creo... ¿Sí? Y me mando ahí... ¿En serio? Pero regularmente para show o para como que Nicki Nicole celebridad. Me gusta usar así, pero también así en galas y eso, obvio, vestido. Sí, claro, claro. También porque siento que yo al ser tan petiza, con la ropa ancha, parezco medio... A veces me ven en el aeropuerto y me dicen, menor, ¿verdad? Es que... Pero creo que aunque lleves ropa ajustada... ¿Tú eres menor tatuada? Zapatillas. ¿Qué opinas de las zapatillas de aguja? O sea, del high heel. Tacos. Zapatos de tacón, ajá. Me gustan. ¿Sí? Me gustan más las botas. Por ejemplo, no sé si conocés la marca Ney Wolf. Sí. Que es como más ancho todo. Sí. Pero camino mejor por eso. Y siento que me gusta el estilo más Bratz que aguja. Pero siempre que es un momento como de premios y eso, obvio que hay que usarlo. Pero en el día a día eres bastante cómoda, ¿no? Pero me siento más cómodo así, con ropa suelta. O sea, de todo esto, por ejemplo, ¿qué te gustaría? Este uso me encanta. Este me lo llevo. ¿Esta es tu talla? Ni idea, pero está increíble. ¿Qué talla usa regularmente? Ese, ¿no? Nunca miro así de ropa. De pantalón sí, porque si no se me cae. Pero este podría quedar, ¿no? Vayamos separándolo. Mira, vamos poniéndolo por aquí. Y al final te lo quieres probar. Siento que no te pruebas la ropa. Siento que tú tienes cuerpo de que puedes pedir ropa en internet. No hay pedo, ¿no? Y le mando, sí. Todo te queda. Vamos a darte unos minutitos para que cheques más o menos qué te gusta, qué no te gusta. A ver. Y después vamos por una deliciosa malteada. Puntaste con Los Ángeles Azules. No hay nada más espiritual en México que eso. Fue increíble. No, no, no. En Argentina se escucha mucha cumbia. Y Los Ángeles Azules. Sí o sí se escuchan, sobre todo en Navidad, el fin de año, en fiestas así como que duran hasta el otro día. Siempre suena una cumbia de Los Ángeles Azules. Mira, la verdad es que yo lo tenía tan como leyendas a ellos que nunca me imaginé poder colaborar. Obvio que era algo que yo siempre quise, pero no me lo imaginaba dentro de mi lista de metas porque sentía como que ellos estaban en otra totalmente. Y además como que mi música era muy diferente, ¿viste? Lo que ellos hacían y dije, no sé. Pero qué bien se acopló porque fue como una cumbia urbana, pop, no sé. O sea, siento que quedó muy, o sea, como muy bien. No, no. ¿Dónde la grabaron? Yo la grabé en Miami mucho antes de, o sea, sin saber que iba a mandársela a ellos. Yo estaba ahí jodiendo un día con, estábamos en un camp jodiendo, literal, cagándonos de risa con Elvisa. Estaba en Mora, estaba Lali Espósito. Estábamos ahí tipo, eh, y yo grabando y yo sé, alentándome. Y tiré esa cumbia de freestyle así otra noche y quedó, viste, como, eh, una cumbia. O sea, fue tu idea, no fue que ellos la tenían y te dijeron, Niki, súbete. O sea, no, no, yo la hice pero sin pensar lo que iba a pasar. No la hacemos pensando en, no, esto tiene que salir. La hacemos por el momento, la anécdota, pasarla bien. Y salió esa canción y vos sabés que justo ese día estaban, ahí también estaba mi manager. Y Mati me dice un día, ching, ¿no estás para mandársela a Los Ángeles Azules? Sí, sí. No me van a dar ni bola, ¿entendés? Tipo, Mati, me estás jodiendo y me dice, no. Puede, va, no sé, me dice, ellos están haciendo un álbum y me dice, capaz que, te dicen que sí, nunca sabés. Nada, se la mandamos y les encantó la canción. Ellos hicieron todos los instrumentos arriba porque la canción era muy diferente. Antes era de cumbia pero era tipo un beat. Ya, sí, 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 un beat cumbiero. Claro. O sea, le dieron una muy buena base a los expertos y reventaron. Una locura, me dijeron, venite a México, grabamos el video y yo tipo, tengo que conocer a Los Ángeles Azules, o sea, es un montón, ¿entendés? Y nada, los conocí, obvio que los primeros ratitos yo estaba media, porque los respeto mucho, obviamente, y yo no quería sacar ahí como, yo tenía como, no sé, ¿viste? Vergüenza, porque no los conocía y los escuché tanto que ellos no saben, pero son parte de mi infancia, creo que son parte de la infancia, así, de la familia de todos, de los que escuchan cumbia. Y nada, hicimos el tema, grabamos el video. Ellos vinieron en alguna park en Argentina y me invitaron y, claro, fue la primera vez que la tocamos juntos en vivo. La gente estaba, tipo, no, no, no. Además, es un tema medio como de hinchada, ¿viste? Sí, 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 sí. Y la gente, boludo, es una canción que se interpreta con felicidad, se baila con felicidad y goza al 100%. Ese momento de show es increíble. Qué locura, qué chingón. Épico. Y justo hoy estás estrenando nuevo tema, Nobody Like Yo. En argentino se diría un poco show. Nobody Like Show. Nobody Like Yo. A mí no me sale bien. Es una mezcla como que trap con salsa, merengue. En tu cumbia dijiste, Nicky Nicole no se atrevía a sacar una cumbia sola, pero un... O sea, ya que llegaste a ese nivel de que fue también aceptado un ritmo diferente, un poco lo que hacías, ya no te da miedo de repente experimentar, ¿no? No, ahora es como que estoy más ahí segura, ¿viste? De mí, de mi música también, de lo que quiero representar, de jugar ahí con los ritmos. De hecho, aprendí un montón de este tema y de todo el proceso anterior a... Bien, bien, bien. Y de hecho, también es música, amigo. Es como... Siento que la música, no importa ese género. O sea, no hay edad para la música, ¿entendés? Y te escuchás ahí, qué sé yo, un día a una cumbia y me ha pasado escucharme un tango que lo escucha mi abuelo. Y me encanta, boludo, ¿entendés? Es como que creo que la conexión con la música no va hacia un género, va hacia la música en general. Y te peleas contra tu propio tú en el video. Ese sí no lo he visto, sé más o menos de qué va. Boxeas. Boxeo. ¿Tómate clases de boxeo para el video? Tomé clases, sí. O sea, fue un poco difícil porque yo estoy media chiquita. Entonces peleé contra mi otra chica que era doble de riesgo y estaba re bien trabada. Entonces estaba tipo, le voy a dar todo, no sé qué. Igual los que me conocen saben que estoy ahí medio en una, pero entrené un poquito para al menos saberlo. Ya te sabes defender. Me sé defender. Yo estuve entrenando un tiempo, pero después me caí por andarle jugando al chavo extremo. Y ahorita no puedo mover el hombro como por dos meses. Pero todo bien. Dicho eso, vamos a regalar un par de tenis, ¿te parece? Me parece muy bien. ¿Qué hay que tirar? Hay que lanzar un par de tenis muy alto. Que se cuelguen el árbol más alto que vaya. Lo van a tener que hacer vos. Yo te hago la polla moral. Yo no puedo con mi hombro. Mati. Nah, tú sí puedes, sí puedes. Venga. No, lo hacemos. Tenemos un Nike Cortez que de hecho es tu talla. Seleccioné un par para chicas para que tú regales el día de hoy. Ok. Pero aviéntale ahí. Una buena firma si quieres ponerle una carta. El sushi si quieres. Acá mejor. N, N. Y un corazón. ¿Así? En Nicky Nicole. Ponle otro, mira, aquí si quieres. ¿Le pongo otro? Sí. Ahí quedó bien, ¿eh? Ahí quedó bien. El corazón está medio chuequis. El corazón no, pero la NN quedó bien. Y mira, vamos a echarle aquí la del Tongass. Nos fuimos a ver, a colgar eso. Y vamos a colgar eso. Por cierto, te vas a llevar una bicicleta, ¿eh? No sé cómo te la vas a llevar. Pero ya dejaron en Galerie. Ah, ¿le gustan las bicicletas? Hacen de una de Galerie. Va a ser difícil meterla al avión. En la baliza. No sé que la vas a mandar, pero está bien. No, va a estar bien. Muchas gracias por el regalo a la gente de acá de Galerie. Pero vamos a ver cómo la desarmamos para meterla en el avión. Muchas gracias. Mira, venga para acá. Ven, yo te digo dónde. ¿La vas a colgar acá? Yo creo que ahí. Yo creo que sí llegas ahí. La técnica correcta para mí es lanzarlos, sí. Pero hay gente que los lanza tipo boomerang. ¿Yo los tengo que lanzar? Sí. No, amigo, este es lo peor. Tú puedes, tú puedes. Te juro que puedes. A ver. Solo ponemos la en la que lo atinas. No te preocupes. No, van a poner toda la que le hierro. Se borra. De verdad, Niki, no vamos a poner todos tus intentos fallidos. No te preocupes. Ya va el quinto fallido. Ojo, que le puedo dar a alguien. Casi, casi, casi. Pero les estoy embarrando todas. La tercera es la vencida. ¡Uy! Se logró. Se van a caer a la chota. Y ya, luego van por ellos. Mira, mira. ¿Por qué van por ellos? Pues porque son gratis. Se los puede quedar quien los baje. ¡Felicidades! ¡Vamos! Este fin de semana estuviste en el BajaFest. BajaFest. El próximo vas a estar. Vuelvo a Tijuana. ¿Cuándo vas a dar concierto en la Ciudad de México? Antes de que termine el año voy a estar tocando show propio en Ciudad de México. Va a estar épico. Están dos invitados. Solo Niki Nicole en la Ciudad de México. Solo Niki Nicole en la Ciudad de México. Con toda mi gente de México que está desde el día uno acompañándome. Así que nos vemos acá. No puedo decir la fecha aún. Pero tal vez podemos decir que tal vez Guadalajara y Monterrey. Tal vez. Este sabe más que yo. Algo es que le pregunté a Mati. Mati tira toda la data. Es que yo estudio. Yo estudio a mis artistas antes de que lleguen. No, sí. Vamos a estar por ahí. Por esos lugarcitos. Y creo que hasta algunos más. Antes de diciembre. Nos vemos por aquí. Sí, para que la gente... Estén pendientes de sus redes. Seguramente ahí es donde se va a anunciar. Me dijeron que iba a estar regalando llantas en la puerta del show acá a él. Así que... No, me dijeron que nos iba a dar boletos. Que nos iba a dar 10 boletos para regalar. Y él que regala 10 zapatillas. Yo regalo 10 zapatillas y tú regalas 10 boletos. ¿A quién le sale más caro? A mí. A menos que sean en tercera fila. O si no... 5 por 5. 5 y 5. 5 por 5. Bien. Si quieren boletos para Nick y Nicole, estén pendientes porque los vamos a regalar en algún momento. 5 y 5 zapatillas. 5 boletos con zapatillas. Mirá que acá la gente te compromete. Ah, no. Yo me gusta regalar zapatillas. Me gusta regalar zapatillas. Ok. A mí me gusta regalar boletos. ¿Cuáles te quieres llevar? ¿Quieres unas pantuflas? No. No, gracias. Vamos a ver qué es lo que decidió llevarse Nick y Nicole el día de hoy. Eso fue todo por el video de hoy. Buena selección que te acabas de llevar el día de hoy. Tenis, sudadera, bicicleta. ¿Estás lista para pagar sobre equipaje en ese vuelo? Después nos vemos, gente. Está bien, que se la cambiamos, dice. Chao, amores. Los quiero. Gracias, México, por todo. Oye, ey, el gorro tiene etiqueta. No robes. Sí, pábrame. Escriban en la cajita de comentarios a quién más les gustaría ver comprando sneakers. Nos vemos hasta la próxima. Pura vida. Chau. 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 ¡Suscríbete!